¿Podríais describirme a este señor? ¿Podríais hacer una descripción? ¿Sabéis cómo hacerla? Bueno, es sencillo, ¿no? Pues este hombre lleva gafas, tiene el pelo blanco, es canoso, no tiene barba, no tiene barba, tiene sobre unos 70 años aproximadamente. Vale, bien, de acuerdo, pero si queremos profundizar y hacer una descripción un poco más avanzada, nivel avanzado, pues tenemos que utilizar algunas frases, vocabulario, expresiones que van a hacer que esa descripción luzca más, que sea más de un nivel mayor, de un nivel C1, C2, ¿no? Entonces, lo que yo me propongo hoy, ¿vale? Lo que yo me he propuesto en esta lección es enseñaros frases y expresiones para describir que no sean estas frases con las que yo he descrito a este señor, que, bueno, están bien, pero no llegan a ese nivel avanzado que, por ejemplo, si quieres hacer el DLC1 o el DLC2, debes tener. La clase de hoy va de descripciones avanzadas. Vamos a empezar fuerte, con esta frase que dice, detalles variopintos que dibujan una personalidad difícil de encontrar. Bueno, un pedazo de frase donde tenemos mucho vocabulario avanzado y expresiones que pueden venir muy bien para hacer una descripción. De eso se trata, cuando os enseño español a través de frases, cada palabra le da sentido a la anterior y hace que sea más significativa el vocabulario y la frase en sí misma. Entonces, tenemos detalles variopintos, detalles son rasgos, características especiales. Variopintos, queremos decir que esas características no son similares entre sí, son diferentes y pueden ser un poco estrambóticas, ¿no? Tanto raras, detalles variopintos. Y luego tendríamos subjuntivo, esos detalles variopintos que dibujan una personalidad, es decir, conforman una forma de ser, hacen una forma de ser. Y aquí estaríamos entrando en una descripción psicológica, obviamente. Y terminamos con difícil de encuadrar. Encuadrar es colocar, situar algo de modo que podemos organizarlo en relación a otras cosas a las que se parecen, ¿no? Podemos encuadrar el amarillo, el rojo, el azul en colores, obviamente, ¿no? Pero aquí esta personalidad, nos dicen, es difícil de encuadrar. Entonces, todo el vocabulario que tenemos en esta frase nos lleva a una definición de una persona que es una persona especial, tal vez un poco estrambótica, diferente al resto, que luce, que se ve más por esa propia diferencia. Vale, vamos a describir ahora un rasgo físico. Vemos una fotografía y alguien sonríe. Pero las sonrisas se pueden definir, se pueden matizar, por esto, por esa razón, esta clase es avanzada, porque no voy a decir, bueno, pues esa persona sonríe, no. Voy a decir que tenía una sonrisa mefistofélica. Mefistofélica, palabra que proviene del mismísimo diablo, de mefistófeles. Cuando alguien en su sonrisa denota o esconde, pero se puede ver un rasgo, un atisbo de maldad, de diablura, pues podemos utilizar esta expresión, ¿vale? Tenía una sonrisa mefistofélica. Se podía ver esa maldad detrás de la sonrisa. En la misma línea tenemos esta frase que es un gesto de ironía un poco cruel, ¿vale? Y alguien puede tener esa sonrisa mefistofélica y a la par un gesto de ironía un poco cruel cuando dijo algo, por ejemplo, ¿vale? Una ironía es decir algo, pero tenemos que leer entre líneas realmente lo que se dice, porque parece que opinamos de un modo, pero en realidad opinamos del modo contrario. A veces esto puede ser un poco cruel, ¿no? Y aquí podríamos definir el gesto de ironía cruel, ¿vale? Un gesto de ironía un poco cruel. Enlazado con la sonrisa mefistofélica, pues tendríamos al típico malo de película que podemos definir ahora con estas dos expresiones, ¿no? Realizó un gesto de ironía un poco cruel y se dibujaba en su cara una sonrisa mefistofélica. Hay adjetivos que por naturaleza, pues tienen una connotación muy peyorativa. Los adjetivos que quieren decir cosas que no nos gustan, generalmente, pues tratamos de eludirlos. Y yo puedo hablar de una persona poco agraciada, es decir, que era poco agraciado, es decir, que era feo, ¿vale? Sin más. Pero ser poco agraciado es una manera de atenuar, pues, la fealdad. Estoy diciendo lo mismo, era una persona poco agraciada, pero no suena igual que si digo era una persona fea. Además de ser un atenuante, está este adjetivo, un eufemismo, además de eso, pues estáis utilizando una palabra que es más avanzada. También puede darse el caso en el que la personalidad de alguien vaya muy bien para su profesión. Por ejemplo, yo soy profesor y ser extrovertido, pues me va bien. Si fuera una persona muy tímida, pues me costaría mucho, por ejemplo, hacer estas clases o hablar para un número x de alumnos, ¿no? No es el caso porque soy una persona sociable y también soy extrovertido. Y tenemos esta frase que es como persona y por extensión como, y ahí decimos, bueno, pues profesor o arquitecto o detective o bombero, pues como persona y por extensión como profesional, y estamos definiendo a una persona en función de sus, de su personalidad, ¿vale? De sus rasgos y en función también de su profesión. Como persona y por extensión como profesional es brillante, podríamos decir. O es sagaz, en fin, el adjetivo ya podéis utilizar el que queráis, pero con esta frase ligamos la persona y su profesión. También he dicho que os iba a enseñar expresiones y en esta tenemos una expresión y un coloquialismo. Voy a definir a una persona que tiene poca vergüenza, que tiene mucha cara, que no se corta, que puede hacer decir cualquier cosa en cualquier momento y a cualquiera, sea quien sea. Yo estoy hablando de alguien que es un lanzado o es una lanzada. Esa persona que no tiene vergüenza. A veces la utilizamos en el ámbito amoroso y las personas que pueden declarar que sienten algo por otras personas o que quieren salir, quedar o tener relaciones con otras personas, podemos decir que son lanzadas. Las personas que son más tímidas, pues les cuesta más, ¿eh? Les cuesta más esto. En el ámbito interpersonal, pues decir, oye, me gustas, o vamos a quedar, este tipo de cosas que decimos. A veces las personas que son un poco lanzadas pueden ser un poco locas también. No tiene por qué, no tiene por qué. Yo puedo ser una persona muy equilibrada y ser un lanzado. Saber cuándo he de ser lanzado. Pero a veces las personas son lanzadas porque su forma de ser es alocada. No piensan mucho en las consecuencias de lo que hacen. Yo os voy a definir ahora, con una expresión también coloquial, pues todo lo contrario. Y es aquella persona que tiene la cabeza bien puesta. Decimos que alguien tiene la cabeza bien puesta cuando es sensato, cuando es prudente, cuando no comete errores tontos, estúpidos, porque es una persona que es equilibrada, que tiene los pies en la tierra, que no es soñadora, tiene la cabeza bien puesta, sabe lo que quiere. Pues esta expresión va a definir a la perfección todo esto que os he dicho. Tiene la cabeza bien puesta. Una pregunta, una pregunta. ¿Vosotros y vosotras tenéis la cabeza bien puesta o más bien sois personas lanzadas? Veamos ahora una descripción física muy avanzada, nivel C2. Y voy a decir, en este caso, con su melena castaña cortada a lo chico y sus grandes y melancólicos ojos marrones. Vamos a diseccionar un poquito esta frase que es interesante. Con su melena castaña, nos estamos refiriendo a una melena, al pelo largo y que es de color marrón, el pelo, ¿vale? Ni es rubio ni es negro, está en medio. Y estamos diciendo que es una melena cortada a lo chico. Y esto, bueno, se ha avanzado, claro. Una melena cortada a lo chico es una melena que es corta, porque generalmente los chicos tenemos el pelo más corto que las chicas. Entonces, para referirnos a ese tipo de corte de pelo, diremos una melena cortada a lo chico. Me han cortado el pelo a lo chico. Es una melena, todavía es largo el pelo, pero no es una melena que caiga detrás de la espalda o por el pecho, porque es una melena corta. Y luego decimos, y sus grandes y melancólicos ojos marrones. Definimos el color de sus ojos, bueno, esto es sencillo, pero además estamos diciendo que son grandes y que son melancólicos. Y aquí hay también una definición psicológica de su forma de ser. Porque cuando alguien tiene los ojos melancólicos, son tristes, son reflexivos, son pensativos, estamos ya otorgándole cualidades psicológicas a esta persona que definimos. Atentos a esta frase mayúscula, C2, mayúscula por lo buena que es, que es, con su melena castaña cortada a lo chico y sus grandes y melancólicos ojos marrones. Como hablamos de descripciones, os voy a enseñar un concepto que es sinónimo de descripción, pero es más avanzado. En otras palabras, decir, describir, de un modo más avanzado. Y es trazar un retrato. Si trazamos un retrato de alguien es que vamos a describirlo. A continuación os voy a trazar el retrato de mi familia y voy a hacer una descripción de mi familia, por ejemplo. Trazar es, se puede utilizar, es común en el contexto del dibujo. Un trazo es una línea, ¿vale? Con un lápiz, con un rotulador, con un pincel, eso es un trazo y eso sería, el acto es trazar. Y luego estamos trazando un retrato. Un retrato también es otra palabra que podemos encontrar fácilmente en el mundo del dibujo, un retrato o la pintura. Un retrato también puede ser definir a una persona con palabras, ¿eh? Un retrato no tiene por qué ser exclusivamente una pintura. Bien, pues si queréis decir describir, no utilizar el verbo describir y además que sea más avanzado, podéis utilizar este binomio de palabras. Trazar un retrato. Era una mujer de edad indefinida, muy fea y muy robusta y siempre estaba de mal humor. Aquí estoy definiendo con muchos adjetivos negativos, pues, o indeseados, a mí no me gustaría que me definieran en sí, pero a veces esto, pues, ocurre, ¿no? O nos podemos encontrar en un texto una descripción similar. Era una mujer de edad indefinida, quiere decir que no sabemos muy bien qué edad tenía. Hay personas que por su aspecto podemos interpretar que son más mayores o más jóvenes de lo que parecen. No sé por qué, ¿vale? Pero algo te dice que es más mayor de lo que aparenta o al contrario, algo te dice que es menor de lo que aparenta. En este caso hablaríamos de personas de edad indefinida, a las cuales es difícil ubicarlas en su tiempo, en su edad. Bueno, es muy fea y muy robusta. También podríamos decir poco agraciada si queréis, pero si queremos hacer una definición que sea más machacona, ¿vale? Pues decimos que es muy fea. Muy fea y muy robusta. La persona robusta es una persona grande, no tiene por qué ser gorda, porque ese sobrepeso, que pueda verlo, es un sobrepeso donde hay fuerza, donde hay músculo. No es una persona muy definida en su músculo, pero se la ve fuerte. Ves a esta persona y parece fuerte. Es una persona que diría, uh, yo con esta persona no me meto, no voy a ser que me dé una leche y me deje cao. Bien, pues muy fea y muy robusta y siempre estaba de mal humor. Bueno, a lo mejor es porque era muy fea y muy robusta y por eso siempre estaba de mal humor. Bueno, pues una definición, una frase larga que podéis utilizar para definir a aquellas personas cuya edad, no sabéis cuáles, que son feas, que son grandotas y que tienen muy mala leche. En la misma línea va esta otra frase que define una persona, sus rasgos psicológicos, que es era áspera, era áspera, es una persona que es de trato difícil, no es fácil hablar con ella y cortante. Y cortante apela a esa habilidad, a esa virtud o a ese defecto que tienen algunas personas de, cuando tratas de hablar con ellas, pues por algún motivo no te apetece seguir hablando con ellas, porque sus contestaciones parecen, parecen, dan la impresión de que nos dan esa, nos comunican que esa persona no quiere mantener una conversación con nosotros. Esa persona es cortante, es cortante. Preguntas a alguien y le dices, oye, ¿te gusta la paella? No. Y creas un poco como, bueno, no sé si he dicho algo mal, no sé si lo he ofendido, parece que no tiene muchas ganas de hablar. Bueno, esa definición puede definir a alguien que es así siempre, o puede definir a alguien que momentáneamente, pasajeramente, es así, porque, pues está enfadada, por ejemplo. Puede ser en ese momento áspera y cortante. Cortante como las tijeras, que cortan. Más frases avanzadas. Y además, esta es una definición de una descripción física que ocurre en el momento, ¿vale? Porque, claro, pensamos que cuando describimos a alguien, la descripción es una cosa estática y peremne, que es infinita, que... pero hay momentos en los que alguien puede estar áspero y cortante y otros en los que no. Y hay momentos en los que eres sublanzado y otros en los que estás más tranquilo, ¿vale? O te sientes, sientes timidez y no quieres hablar, por ejemplo. Bueno, pues esta es una descripción de alguien en movimiento. Y es que sus facciones se contrajeron en una leve mueca. Mucho vocabulario interesante en esta frase. Facciones. Eso es la expresión, ¿vale? De nuestra cara. La facción. ¿No? Facción, sonriente, afadado, triste. Bueno, esas son facciones. Se contrajeron en una leve mueca. Quiere decir que, probablemente, algo de lo que se dijo no le gustó. Entonces, no quería dar a entender que no le gustó, pero la pillamos. Sus facciones se contrajeron en una leve mueca. Es sutil, no se ve mucho, pero estamos diciendo que hay un cambio, ¿vale? Que sus facciones se contrajeron. Contraerse es hacerse más pequeño, ¿no? Mi mano, cuando se cierra, se contrae. Bueno, pues sus facciones se contrajeron en una leve mueca. Y, bueno, definimos una descripción física de alguien en un momento determinado que ha visto o que ha escuchado algo que probablemente no le guste. Descripciones avanzadas. Bueno, ya habéis visto, ya habéis visto. Hoy os he preparado una lección para dar el salto definitivo ya al nivel avanzado, por lo menos, en lo que a descripciones se refiere. Bueno, pues yo, por mi parte, ya está. Espero que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. Ah, por cierto, tengo otro canal de YouTube que se llama 5 minutos de español, donde tenéis clases sencillas, breves, de español en contexto para aquellos días en los que no disponemos de mucho tiempo.